Buenas tardes, nos encontramos aquí en Montemayor. Queremos darle las gracias a los compañeros del partido de Córdoba que nos acompañan para iniciar la campaña electoral de las elecciones europeas, que son, como todos sabemos, 9 de junio. Son unas elecciones muy importantes para toda España, para toda Andalucía y muy importantes, como no, para Montemayor y los montemayorenses. Tenemos mucho que decir antes de estas elecciones. Somos, como todos sabemos, un pueblo especialmente agrícola, un pueblo en el que venimos sufriendo daño importante por toda la política de la PAC que el Gobierno de España no defendió bien con el ministro Plana. Y tenemos que dar un paso adelante, demostrar que queremos luchar por lo que nos duele, que es la agricultura, la casa y otros sectores. Y de agricultura tenemos responsables del partido a nivel provincial. Y les doy la palabra a Nino Frank para que digan las palabras. Pues encantado de poder acompañaros, a todas las personas que nos acompañan hoy en el partido de Montemayor. Felicitar al presidente, aprovechar al recientemente nombrado presidente, indicar la importancia que tienen estas elecciones para todos los andalucés, para todos los cordobeses y para cada uno de los pueblos de nuestra provincia. Es importantísimo, como bien ha dicho Beppe, estas elecciones para tener unas buenas políticas de Europa que no nos lleven a la situación que estamos viviendo en este momento. Con una PAC desastrosa para Andalucía, una PAC desastrosa para la provincia de Córdoba, pues perdemos más de 100 millones de euros en el marco de esta nueva PAC. Y para eso tenemos que tener dos políticas que se pueden hacer. O la que hemos visto hasta este momento, que ha defendido el Partido Socialista en Europa, o la que ha venido defendiendo nuestra Carmen Crespo, nuestra número 2, que puede hablar perfectamente conocedora de los problemas de la tierra de Andalucía y que va a ser una defensa fiel al campo andaluz y va a ser que los problemas que hemos tenido hasta ahora ya se escuchen y elevar la voz, igual que ha defendido en Andalucía los intereses de todos los agricultores, lo va a hacer en Europa. Por eso es importantísimo que nos movilicemos y que votemos todos en estas elecciones y lo hagamos por el partido que de verdad cree en la agricultura y en el Partido Popular.